Fin del espacio publicitario En transmisión, Falconía Este programa es de tipo recreativo y educativo Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Sin la supervisión de sus padres Buen día, bienvenidos querida Paragona Excelente día viernes Excelente fin de semana para todos Para todas En fin de semana en el que debe privar La sensatez Y la ecuanimidad Como decía el célebre periodista uruguayo O dice Don Walter Martínez Aléjense de formar parte De las estadísticas del fin de semana Aléjate De esa situación Definitivamente Querida Paragona Definitivamente Los seres humanos Somos Los únicos mamíferos Los únicos mamíferos Más Incomprendidos Del mundo animal Nadie debe sensibilizarse Por el hecho de que pertenezcamos al mundo animal Ya que en la naturaleza solamente existen tres reinos El reino mineral El reino vegetal Y el reino animal A menos que usted se sensibilice y crea que se parece más a un terrón de azúcar Que a un gorila O a menos que usted se sensibilice y crea que se parece más a una mata de guanábana Que a un chimpancé De manera que por zoología Yo pertenezco al reino animal A que soy un animal evolucionado Y dotado De un epiglotis Con cuerdas vocales Que me permitió dominar el fuego Y articular lenguaje Bueno Bueno Ahí está la creación de Dios Pero Dios hizo tres grandes reinos El animal El vegetal Y el mineral Yo me ubico en el reino animal Yo me parezco más a un chimpancé Que a un terrón de sal O a que un pedazo de tiza Que es carbonato de calcio Otra sal En fin Un viernes para reflexionar Y tratar de dilucidar Y tratar de dilucidar La naturaleza extraña De nosotros los mamíferos Que hablamos y dominamos el fuego Estamos En una situación En donde Venezolana de televisión La televisor oficial Benevisión Televen Globovisión Todos los canales Me orientan Y me dicen Que debo evitar Las aglomeraciones Que debo evitar Los tumultos Y no obstante Eso me lo dicen En el norte Pero cuando miro Al oeste Me dicen Que no importa Que rompa Con ese protocolo Entonces estoy En una situación De dicotomía Total Dicotomía Absoluta No lo hagas Y porque mi sencilla Hace Es una conducta Típica de nosotros Los mamíferos Más extraños De la naturaleza Los mamíferos Que buscamos La enfermedad Los mamíferos Que nos agredimos De manera consciente Ya que un tigre Mamífero Él pelea Con otro tigre Pero lo hacen Es peleando Por el territorio Eso está grabado En sus genes Y es lo que nosotros Llamamos el instinto Pero nosotros Si estamos conscientes Que cuando yo tomo Una Un AK X Yo lo hago Con un objetivo Premeditado Yo sé Cual va a ser El resultado De manera pues Que Sindéresis Y ponderación Porque ya sabemos Lo exquisitamente Caótico Que se encuentran Los centros Encargados De dispensarte La recuperación De la salud Ya lo sabemos Entonces Yo no quiero Escuchar el día Lunes Que no hay oxígeno Que porque no hay oxígeno Que la saturación Pero tú estabas bien Entonces ¿Por qué te enfermaste? Tú andabas bien ¿Por qué te enfermaste? ¿Quién te dominó? ¿Quién te manipuló Para que transgredieras Tus principios De conservación De la salud Y cayeras En el desafuero En el desenfreno Yo no entiendo Esas conductas Querida paraguana Oye El fin de semana Comenzó hoy A las 12 Comenzó el fin de semana El fin de semana Es para reflexionar Para leer Para escuchar Buena música ¿Eh? Revistas Distracción Pasear Disfrutar Buenos días profe Saludos Un gran abrazo No entiendo Ese mensaje No entiendo Me mencionan La alcaldesa Del municipio Los Taques Yo les voy a pedir Un favor Tómese el tiempo Este programa Dura una hora Tómate el tiempo No sé quién es Esa letra mayúscula Y un poco de coma Tómate el tiempo Y dime ¿Cuál es el mensaje Para la alcaldesa De Los Taques? Así no lo voy a leer Porque Me parece De muy mal gusto Que yo lea Un mensaje Y lo Interprete A mi manera Ahí yo estoy Faltando A mis principios Éticos Porque estoy Poniendo Bajo la responsabilidad De otra persona Lo que probablemente No quiso decir Entonces Tómate el tiempo No sé quién fue Escribe bien Para enviarle el mensaje Y bueno Y firmas Pones tu nombre Y tu cédula Si es un mensaje Queja A la alcaldesa De Los Taques Entonces Entonces querida Paraguana Creo que La situación Particularísima Que vive la república En este momento El mayor Desequilibrio Financiero Y económico Vive la república He escuchado Que la carne roja La carne vacuna Pues la carne de res Creo que llegó A 50 bolívares El kilo Eso Eso Preconfigura De una buena vez Que habrá Hambre Y en consecuencia Desnutrición Cuando Emilio Herrera Dice Que habrá hambre Yo no me refiero A que vas a vivir Bajo la agonía De un estómago vacío Buscando Para saciar Esa pulsión No Cuando yo utilizo El concepto Venezuela Está padeciendo hambre Es que no estamos Ingiriendo Los requerimientos Calóricos Que establece La constitución De la república Bolivariana De Venezuela La constitución De la república Bolivariana De Venezuela Te garantiza Que el estado Venezolano Te permitirá Acceder Al pescado A las aves Y a la carne Vacuna El estado Venezolano Te va a permitir Tener un Empleo Digno En el que Tú satisfagas Todas tus Necesidades Y tengas capacidad De ahorro Para el disfrute Eso está escrito En la constitución Hoy yo no Amanecí filósofo Yo lo que soy Es un intérprete De la constitución Y para interpretar La constitución Tú solo Precisas De saber Leer y escribir Tú no tienes Que estudiar Derecho Porque si fuese así Viviríamos En la edad media Cuando la biblia Estaba escrita En latín Y solo los que Hablaban latín Eran los que Podían leer La biblia Me estoy explicando Querida Paraguana Entonces Ponle un freno A la ingesta De agua ardiente Muy bien Querida Yaria Ponle un límite Al desafuero Oye No te retrates En grupos El que se retrate En grupos Aparece en algún momento Comprometido Disfruta Sanamente No te vayas A un charco De agua salada A comer Fluidos corporales De otra persona Pero me Llegó la querida Yari Ana Y me dice Que debemos ir A honrar Los compromisos De Falco TV Y ello es Obligatorio Regresamos en breve Inicio del espacio Publicitario Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cene A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio Publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos tu economía Nuevamente contigo Querida Paraguay Reflexionando sobre El fin de semana Que comienza hoy Y finaliza Mañana Ya que domingo Es el primer día De la semana No laboral Que nosotros Hemos acostumbrado También a incorporarlo Como fin de semana Vaya usted a ver En consecuencia Estamos hablando Que la República Vive una Difícil Muy difícil Situación económica Y de manera Incomprensible De manera Pero errática De manera errática Internamente Observamos Conductas Dispendiosas Que En lugar de Promover La incorporación De la familia En la protección Y salvaguarda De los principios Éticos Y los principios Morales Oye Recurrimos A unos Consejos Que rayan En lo inaceptable No entiendo Porque En mi República En mi Patria A mí No me Invitan A visitar Museos Hoy En el Municipio Falcón Hay una Actividad Cultural Bella Que tiene Que ver Con los Que cultivan El arte Literario De la Décima Yo no he Visto Una Invitación Prolífica A toda La Península Para el Disfrute De este Magno Evento Vamos a Escuchar Las Décimas Aquí nosotros Tenemos Un Ateneo Allí Todos los Fines De Semana Deberían Montarse Espectáculos Culturales Para el Sano Disfrute El Bienestar Psíquico Mental Y físico De la Familia Paraguanera En la Plaza Bolívar Y en la Plaza El Obrero Los Institutos Que se Encargan De Propalar La Cultura Deberían Presentar Lo Que en Algún Momento Yo Llegué A Disfrutar En Coro Que Era Que Los Días Domingo Una Banda De Músicos Interpretaba Música Clásica Frente A la Catedral Allá En Coro Por el Contrario Vemos Un Comportamiento Disfuncional En El Que De Manera Subliminal Se Lanzan Mensajes Que Raya Raya Contra La Ética La Moral Y Las Buenas Costumbres Yo No Soy Un Hombre Mojigato En Lo Absoluto Tampoco Soy Un Hombre Puritano No 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 La Mojigatería Y El Puritanismo Como Conceptos Sociales Los Manejo Pero Quienes Me Conocen Saben Que yo De Puritano No Tengo Nada Y De Mojigato Tampoco No Obstante Necesario Es Conservar Elementos Plurales Que Contribuyan Al Fomento De Los Valores Sociales De Los Principios Universales A Mi La Querida Paragonal Jamás Me Ha Visto Rompiendo La Parte Protocolar En Mi Programa El Profe Siempre Mi Conducta Ha Sido Esta Al principio Habían Personas Que Me Cuestionaban Que Querían Que Yo Hablase Como Que Si Yo Estaba En Una Gallera Yo No Sé Si Ellos Pensaban Que Yo Era Un Gas Que Los Gases Son Compresibles O Un Vapor Los Vapores Son Compresibles No Yo No Soy Presionable Que Yo No Entiendo Bueno Entonces Estudie Si Usted No Me Entiende Estudie Pero No Trate De Colocar En El Mismo Barril A Más De 330 Mil Paraguaneros Un Medio De Comunicación No Es Para Charlatanería Un Medio De Comunicación Es Para Formar Educar Y Contribuir Con La Robustez De La Personalidad De Todos Quienes Nos Escucha Cuando Yo Suelo Hablar Aquí En Inglés Yo Traduzco Inmediatamente Porque Eso Si Es Pecado Que Yo Hable En Inglés Y No Traduzca Eso Es Un Pecado Pero De Allí Que Yo Venga Aquí A Expresarme Como Yo Hablo Cuando Estoy En San Fernando De Apure Que Andaba Con Mi Papá Mi Papá Comprando Ganado Yo No Puedo Hablar Aquí Como Yo Hablaba En San Fernando De Apure O Como Yo Hablaba En El Orza O Como Hablaba Cuando Estaba A orillas Del río Arauca Y Lo Íbamos A Atravesar O Cuando Íbamos A Leche Miel O En Sarasa O En Valle De La Pascua O En Santa María de Pire Donde Nació Reinaldo Armas No 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 Puedo Entonces No Trate De Amoldarme Y Darme Unos Consejos Que Yo No Estoy Solicitando La Televisión Es Para Educar E Informar De Manera Objetiva Veraz Y Fidedicta Este Pequeño Espacio De Estos 50 Minutos Si Lo Comparo Con Un Grapefruit Una Toronja Yo Debo Tratar En La Medida De Lo Posible Obtener El Mayor Volumen De Jugo De Grapefruit Para Beneficio De La Querida Paraguana Porque Yo No Estoy Aquí Para Vanagloriarme Yo Estoy Aquí Para Compartir Con La Querida Paraguana Y Vaya Vaya Usted La Forma Como Compartimos Que Yo Ignoraba La Pegada Y El Calado De Este Programa Lo Penúltimo Que Me Enteré Creo Que Es En Gudivana Que Hay Personas Que Dicen Que Mi Programa Es Malista Pero El Candidato Está Allí Y Quien Me Lo Confesó Y Que Le Dijo Ya Va Yo No Entiendo Como Dices Tú Que El Programa De Emilio Es Malo Y Sin Embargo A Las Nueve Nadie Te Para De Ese Sillón Y Nadie Te Cambia El Televisor No Encontró Que Responder Eso Está Como Algo Que Le Noté Una Vez A Leopoldo Castillo El Citizen El Ciudadano Cuando El Extinto Ex Presidente Chávez En Los Domingos Comenzaba Un Aló Presidente A Las Ocho De La Mañana Y Eran Las Diez De La No Había Terminado Leopoldo Castillo Cuando Llegaba A la Hora De Su Programa Decía Yo No Me Calo Esas Doce Horas Yo No Lo Veo Pero Durante El Desarrollo Del Programa Leopoldo Castillo Repetía Casi De Manera Textual Toda La Agenda Comunicacional Que Había Desarrollado El Extinto Ex Presidente Chávez Admítelo Vale Admítelo No Sea Mezquino Yo Veía Yo Veía El Extinto Ex Presidente Chávez Para Poder Llevar A Cabo La Crítica Respectiva Porque A Mi No Me Gusta Hablar De Esta Manera Me Lo Dijo Un Amigo No No Lo Lo Que Yo Digo Lo Escuché De La Fuente Primigen Lo Que Yo Digo Lo Escuché De La Fuente Primigen De Manera Pues Querida Paraguana Que Debemos Ser Coherentes No Me Digan De Ocho A Diez De La Mañana Que Yo Debo Utilizar El Face Mask Es decir El Cubrebocas No Me Digan Que De Ocho A Diez Yo Debo Utilizar El Cubrebocas Y Después A Partir De Las Cuatro De La Tarde Me Olvido Del Virus Porque Muy Bien Porque El Virus Se Fue Para Mexico City Y Yo Ando Protegido Tenemos Que Ser Coherentes Y Por Ser Coherentes El Querido Kelly Me Ha Dicho Que Debemos Honrar Los Compromisos De Falco TV Y Vamos A Regresar Para Hablar De El Dólar Ya Regresamos Inicio Minimarket Mirasol De Todo Y Para Todos Frente A Epa Encontrarás La Mejor Variedad En Artículos Para El Hogar Limpieza Fíberes Productos Importados A Los Mejores Precios Y Una Atención Inigualable De Todo Y Para Todos En Minimarket Mirasol Con El Mejor Y Más Cómodo Estacionamiento Como Solo Las Virtudes Puede Ofrecerte Minimarket Mirasol Frente A Epa De Todo Y Para Todos Síguenos En Instagram Y Disfruta De Nuestros Beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora Y teléfono Celular Son Máquinas Inteligentes Lo Que Ocurre Es Que No Tienes Internet Llegó La Solución Para Tu Empresa Internet Inalámbrico Confiable Rápido Y Seguro No Sufras Más Confía En Besser Solutions La Empresa Proveedora De Internet Más Grande De Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y Vuelve A Vivir En El Siglo 21 0414 641 4634 Supermercado Hong Kong El Rey De Su Economía El Legado Del Chino Life Desayune Almuerce Y Cene A Precios Económicos Aproveche Las Grandes Ofertas En Carnes De Calidad Pollo A Excelentes Precios Verduras Frescas Charcutería Variada Cosméticos Y Artículos De Limpieza Y Mucho Más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina Con Paraguay Supermercado Hong Kong El Rey De Su Economía Fin Del Espacio Publicitario Seguimos Con El Profe Somos Tu Canal Somos Patagonía Bien Querida Paraguay Nuevamente Contigo Veamos Que Llegó Por Acá Saludos Feliz Día Emilio Debemos Ser Ponderado Y Tomar En Consideración La No Aglomeración Para Evitar Contaminarnos Con El COVID Pero Aquí Se Hace Todo Lo Contrario Saludos Y Bendiciones Tu Amigo Calatayud Buen Día Mi Apreciado Profesor Emilio Herrera Saludos Y Bendiciones Para Usted Estoy En Sintonía Con Su Programa En El Canal 6 Bendiciones El Querido Alexander Desde Las Margaritas Me Envían Por Acá Unos Audios Este No Sabe Donde Estoy Yo En Este Momento Querida Paraguay De Manera Pues Si Alexander Calata Tenemos Que Yo No Puedo Decirle A Un Hijo Mío Que En La Casa Debe Observar Determinado Comportamiento Conductual Pero En La Casa Del Vecino Debe Exhibir Otro Tipo De Conducta No Yo Tengo Que Ser Coherente La Forma Y Las Maneras Que Observas En Casa Es Una Condición Sine Cuanón De Cómo Debes Comportarte En Cualquier Pato Tenemos Que Ser Coherente No Podemos Contribuir Al Caos A La Entropía Que Es Es Un Desorden Generalizado Que Permanentemente Está Increscendo Increscendo Y A eso Se Le Llama Una Conducta Entrópica Dios Mío No Sé Querida Paraguana No Sé Por Qué Tenemos Que Vender Que El Disfrute Solo Es Posible Arruinando Nuestras Vidas Ahogándonos En Lagunas De Etanol Vale Decir Aguas Ardientes ¿Por qué? ¿Por qué Esa Conducta? Tú Me Invitas A Consumir Agua Ardiente Yo Voy a Replicar La Pregunta Y Tú Te Hundes En El Agua Ardiente Así Como Me Invitas A Ahogarme En Esas Lagunas Muy Probablemente Lo Hagas Pero También Es Probable Que Tú Dispongas De Mayores Elementos Que Te Lleven A Preservar Tu Vida En Cambio Que Yo Cuando Me Derrumbe Moralmente En En Mi Sistema Neuronal Colapse Atosigado Por Esa Droga Depresiva Llamada El Aguardiente Que Me Haga Adicto A Ella Y Después Ande Yo Deambulando Y Luego Mi Vida Termina En Una Esquina Durmiendo Sobre Unos Cartones Creo Que No Creo Que Debemos Depurar La Técnica E Invitar A La Familia A Unos Principios Medulares En El Que Se Preserve Lo Más Sagrado De La Sociedad Que Es La Unión Familiar Muy Bien Vamos A Switcharnos Ligeramente Para El Dólar Yo He Escuchado A Mis Hermanos Venezolanos Que Son Muy Proclives A Ponerse El Uniforme El Uniforme Es El Uniforme Coloquial Es Hablar Como Yo Escucho Que Hablan Por La Televisión Hablar Como Yo Escucho Muchas Veces A Unos Desconocen El Problema Financiero Y Económico Que Vive La República Yo He Escuchado Estas Expresiones Dollar Today Dollar Criminal Dollar Xenófobo El El Dólar Sadomasoquista El Dólar Masoquista El Dólar Today Y El Dólar Del BCB Querida Paraguaná Escuchate Por amor A Dios Escuchate Te voy A hablar Del Año 1972 1972 Justo En el Mes De Abril El Mes En el Que Nací En el Mes De Abril Del Año 1972 Era Presidente De Venezuela Rafael Caldera Después De Haberlo Intentado Por Más De 30 Años Rafael Caldera Ganó Y Se Instaló Desde 69 En Adelante En 72 Caldera Era Presidente De Venezuela Como Era La Venezuela De 1972 La Corporación Venezolana De Guayana La CBG Floreciente La Industria Petrolera Todavía Con Los Estadounidenses Aquí Pero Floreciente Las Universidades Venezolanas Estaban En Un Apogeo Desarrollando Ciencia Y Tecnología La Agricultura Venezolana Nosotros Exportábamos Maíz Blanco Y Maíz Amarillo Éramos Autosuficiente En Caña De Azúcar En Arroz En Algodón En Tubérculos Y En Hortalizas Tales Como Quinchoncho Caraota Blanca Caraota Negra Caraota Vaya Caraota Roja Era Un País Creciente ¿Cómo Estaba La Paridad Bolívar Dólar Un Bolívar Del Año 1972 El Bolívar De Plata Aleado Con Plata Para Comprar Un Bolívar Solo Se Requerían Perdón Para Comprar Un Dólar Solo Se Requerían Tres Bolívar Vaya Tremenda Moneda Y ¿Por qué El Bolívar Se Le Plantó Firme Al Dólar Y le Dijo Tú También Te Para Firme Porque La Economía Venezolana Estaba En un Crecimiento Vertiginoso Pero yo voy a devolver Un poco el Almanac Y voy a ver Por el Retrovisor Y me voy a ir Al año 1919 ¿Quién era el Presidente De la República? Juan Vicente Gómez En el Año 1919 Un Bolívar Era un Dólar Un Bolívar Era un Dólar ¿Qué Había En el 1919? Producción Y Productividad Por Lo Tanto Mira No Me Hables De Bloqueo No Me Hables De Dollar Today No Me Hables De Dólar Americano De Dólar Canadiense Revisemos La Producción Y La Productividad De La República Revisemos Y Comparemos Por Qué El Bolívar Estaba Apuleado Ayer Fue Jueves El Miércoles El Presidente Maduro Autorizó Al Banco Central De Venezuela Que Colocara En el Sistema Bancario Nacional 200 Millones De Dólares Y Que Para Contener El Alza Del Dólar Subió El Banco Central De Venezuela Está En 7 Bolívares Va A Bajar Por Debajo De 7 Si Baja Me Lo Avisa Yo Voy A Dormir Si Baja Si El Dólar Dentro De Tres Días Está Otra Vez Como Estaba En Marzo De Este año En 4 35 Me Lo Avisan Porque Yo Voy A Dormir Un Rato Entonces Aquí Tenemos Que Ser Ser Serios Olvídate De Que La Página Criminal El Dollar Today Dios Mío Pero Yo No Sé Qué Pasa En Mi República Un País Con Una Economía Sólida Robusta Densamente Creciendo Comienza A Tener Valor El Cono Monetario De Ese País Creo Que Se Los Mencioné Voy A Hablarte De Kuwait El Emirato Árabe Llamado Kuwait Las Reservas Internacionales De Kuwait Son De 57 Billones Con B De Barcelona 57 Billones De Es decir Todo Lo Que Kuwait Produce Y Vende Diariamente Todo Lo Que Kuwait Produce Y Vende Diariamente Eso Se Le Llama Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto De Kuwait Es De 1.360 1.360 Millones De Dólares Las Reservas Internacionales Son 57 Billones De Dólares ¿Cuál Es La Paridad De La Moneda De Kuwait Frente Al Dólar Ah Gringo Que Vaya A Kuwait Tiene Que Sacar 3 Dólares Para Comprar Un Dinar Kuwaiti Que Así Se Llaman La Moneda De Kuwait El Dinar Kuwaiti Gringo Que Vaya Muy Bien Princesa A Kuwait Tiene Que Sacar 3 Dólares Para Que Le Den Un Dinar Kuwaiti ¿Por Que? Ya Escuchaste El PYB De Kuwait Y Las Reservas Internacionales ¿Cuáles Son Mis Reservas Internacionales En Venezuela? 9 Mil Millones De Dólares ¿Cuál Es El PIB? Tiene Más De Siete Años Que No Lo Publica Llegó Llegó Princesa Yari Y Me Dice Con Tu PIB Y Tus Reservas Internacionales Vamos A honrar Los Compromisos De Falco TV Y Regresar Inicio Del Espacio Publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es Compartir En Familia Trabajar Con Deleite Mirasol Restaurán Es Servicio Pero Sobre Todo Mirasol Restaurán Es Buen Gusto En Las Virtudes El Minimarket Para Toda La Familia Es Minimarket Mirasol De Todo Y Para Todos Frente A EPA Encontrarás La Mejor Variedad En Artículos Para El Hogar Limpieza Fíberes Productos Importados A Los Mejores Precios Y Una Atención Inigualable De Todo Y Para Todos En Minimarket Mirasol Con El Mejor Y Más Cómodo Estacionamiento Como Solo Las Virtudes Puede Ofrecerte Minimarket Mirasol Frente A EPA De Todo Y Para Todos Síguenos En Instagram Y Disfruta De Nuestros Beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del Espacio Publicitario Seguimos Con El Profe Somos Tu Canal Somos Batonía Vosotros Y Vosotras Desde Tu Programa El Profe Que Se Transmite Por El Canal 6 De Intercable A Través De La Querida Falconia TV Este Programa Pueden Disfrutarlo Nuevamente De 5 A 6 De La Tarde Y Hoy Me Enteré Salomón Lugo Me Contó Que A La 1 Y 10 Alguien Salomón Estaba En Un Sitio Y Alguien Escuchó Mi Voz Y Preguntó Ese Es Emilio Y Creo Que Salomón Le Dijo Si Es que Su Programa También Lo Reponen De 12 A 1 De La Madrugada Creo Que Que Ese Es el Horario En La Que Esa Persona Se Extrañó De Haberme Escuchado A Esa Hora De La Madrugada Un Querido Amigo Me Ha Enviado Un Hermoso Whatsapp Muy Bonito No Creo Merecer Esos Conceptos Que me Comprometen Querida Parvada Me Comprometen A Que El Trabajo Que Desarrollamos Insisto No Puede Ser Un Trabajo Para Vanagloria Subjetiva Eso Tiene Que Ser Un Trabajo Para La Satisfacción Plena Y Absoluta De La Querida Paraguay Voy A Leerlo Entre Línea Me Dice Mi Amigo Estoy Arrodillado Ante El Televisor Honrando Su Sapien Mi Genio Sin Dudas Yo No Creo Merecer Esto Pero Lo Voy A Compartir Con La Querida Paraguay Sin Dudas Usted Es Un Excelsior Eso Lo Fui Cuando Estudié Eso Que Le Daban A Los Ni Que Usted Es Excelsior Y Uno A Veces Le Ganaban Por Una Décima Y Uno Agarraba Una Lloradera Yo Recuerdo En Primer Año Me Ganó Una Amiguita Del Alma Una Amiguita Del Alma Ella Vive Hoy En México En El Distrito Federal Me Ganó Me Ganó Por Una Décima Pues 19,9 Y Ella Tenía 20 Absolutos Yo La Amo Todavía Nos Escribimos Y Ella Me Dice Recuerdas Llorón Cuando Recuerdas Llorón Cuando Te saqué Litros De Lágrimas Digo Si Princesa Yo Recuerdo Ese Momento Cuando Ella Fue La Excelsior Y Yo Fui Pues Su 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 Pajecito De Honor Porque Ella Ocupó Los Más Altos Laureles De Manera Pues Querida Paraguaná Esa Esa Es la Situación Del Dólar Querida Paraguaná Todos Esto No es Tarea Solamente Del Presidente Maduro Ahora Que El Presidente Maduro Tiene El Mando Y El Comando Perfecto Y Los 23 Gobernadores Tienen El Mando Y El Comando Perfecto Y Los Trescientos Y Tantos Alcaldes Tienen El Mando Y El Comando Perfecto Pero Yo No puedo Desligarme De Contribuir Con Lo Restauremos El Complejo CBG Ahí está La Noticia De Esta Semana Estados Unidos Autorizó A Siemens La Gran Corporación Alemana Para Que Viniese A Ayudarnos A Rescatar El Sistema Eléctrico Nacional Sabes Que Querida Paragoná Te voy A Compartir Te voy A Compartir La Declaración De Un Documento De Corpo Elev Atención Que Yo No Doy Puntadas Sin De Dal Atención Mira Desde Hoy Y Hasta El 2025 Tres Años Dos Años Y Medio Va A Estar Siemens Trabajando Con Corpo Elev Para Recuperar 9000 Megavatios De Potencia Eléctrica Instalada Que No Tenemos Ahorita Esa Es La Razón De La Naturaleza De Los Apagones De La Pujadera Que Tiene La Querida Turbogeneradora Josefa Camejo De La Pujadera Que Tiene Plantacentro Y Guri Allá En Guayana En La CBG Produce El 80% De Hidroelectricidad Pero Falta En El Sistema Eléctrico Nacional 9000 Megavatios Entonces No No Me Digan Que Un Tipo Le Disparó A La Línea De 765 Kilovoltios Amper La Línea De 765 KVA A La Línea Que Pasa Por San Casimiro Estado Aragua Vamos A Llamar Al Pan Pan Y Al Vino Vino Aquí Está Siemens Ya Está Aquí En Venezuela Para Ayudarnos A Recuperar 9000 Megavatios De Corriente Eléctrica Desde Hoy Y Hasta El 2025 Corpo Publicó Esto Que Te Estoy Diciendo Y Eso Lo Agarró El Portal De Noticias Bloomberg Y Lo Lanzó Al Mundo Lo Que No Va A Hacer Siemens Es Ayudarnos A A A La Capacidad Eléctrica Nosotros Tenemos Una Capacidad Eléctrica Instalada De 31000 Megawaps De 9000 Por En Nos Quedan 22000 Y Toda Venezuela Con 22000 Queda Falla Así Como Cuando Uno Come Y No Queda Satisfecho Que Uno Dice Coloquialmente Que De Fallito Venezuela Esta Falla Porque Le Faltan 9000 Megawaps Esa 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 Razón Entonces No Me Vengan A Decir Estamos Trabajando Estamos Adelantando Estamos Trabajando Estamos Haciendo Grandes Esfuerzos ¿Quién dijo que un gerente Exitoso hace ese esfuerzo? Yo soy de formación gerente Yo nunca hice ningún esfuerzo en Petróleos de Venezuela ¿Por qué? Porque todo lo que daba presupuestado Todo quedaba planificado mediante un diagrama de Ishikawa Todo era discutido con un equipo de ingenieros Que si algo se complicaba en el camino Pues para eso teníamos un presupuesto bien elaborado Bien elaborado Y con stock Y además amarrábamos los contratos con la asistencia técnica respectiva Lo que quisiera saber desde aquí, desde el programa El Profe Es Siemens está presente en Venezuela Nos van a ayudar a rescatar esos 9000 MW de potencia eléctrica Esto es una buena iniciativa para que un grueso de venezolanos En su mayoría, pues, electricistas e ingenieros electricistas Tengan empleo seguro por los próximos tres años Pregunto En la celebración del contrato que hemos atado con Siemens Consideramos la posibilidad de que mano de obra venezolana Tenga acceso al empleo durante estos tres años Así es Como se celebran los negocios No trabajo solamente para los alemanes Porque Siemens puede decir Bueno, yo voy a ayudarte Pero yo llevo mi personal No, compadre, eso no es así Cuando se... Eso le va a costar a la república Eso no es gratuito Aquí está, yo tengo todas las cifras Este... Dice así La economía venezolana Ha planificado La recuperación de 9000 MW de potencia Maduro está tratando de reconstruir El sistema eléctrico del país Para lo cual Planifica invertir 1,5 billones Con vez de bachaco 1,5 billones de dólares Le va a costar a la república Recuperar esos 9000 MW De potencia eléctrica instalada Por ende, allí Junto con los alemanes que conocen el asunto Yo como venezolano Debí planificar La inclusión De mano de obra venezolana Para garantizarles también su empleo Bueno, pero allí llegó El querido Kelly se comunica conmigo A través de esas letritas Que dicen Master, Iván Kelly, Colina, etc Bien, querida Paraguaná Respetuoso como soy yo Me dicen aquí, Calata Perdón por mi ignorancia ¿Por qué en otra hora Teníamos capacidad eléctrica Para venderle a Colombia? Bueno, porque no hicimos Las inversiones correspondientes Y se desoptimizó El sistema eléctrico nacional Querido Calata Me voy Como dice el dominicano en su canción Me voy, querida Paraguaná Hasta el próximo lunes Los quiero Los amo Cuídese Déjese del bochinche No sea bochinchero Quédese en su casita Con la familia Y haga un hervido de pescado Y me llama 0412-660-1519 Que Dios me les bendiga Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inicio del espacio publicitario.